El tema de hoy es la vista. Dentro del temario está la definición, cómo vemos el órgano involucrado, su anatomía y las anomalías que presenta. Como definición, el área dedicada a los mecanismos de la visión es mayor que cualquier otro. Lo que vemos y apreciamos nos entrega solamente un 80% de toda la información que nos rodea. La visión domina a todos los demás sentidos y es diferente para cada especie. ¿Pero cómo vemos? La energía que nosotros observamos pasa a través de fibra SHAP como energía electromagnética y en forma de ondas luminosas. La energía que nos llega es a través de fotones y cuantos. Solamente basta un fotón para activar un receptor de nuestro ojo. Como pueden apreciar, pasa por unas fibras nerviosas que son neuronas. Luego pasa por una red de células nerviosas llamadas cognitivas. Hasta llegar a los bastones que son neuronas receptoras delgadas y largas. Los conos, en cambio, son más densos y redondeados. Los conos reaccionan de mejor manera cuando la luz es intensa porque estos son responsables de la visión de color y de los pequeños detalles. Se encuentran en una región especializada en la visión detallada y que no posee bastón alguno. Los bastones aparecen en la periferia de la retina, que es el sector responsable de la visión periférica. Son más sensibles a la luz, permitiéndonos ver en penumbra o de reojo. Con esta explicación aparecen dos teorías. Está la teoría de John Helmuth, que es la teoría tricromática. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el sistema visual posee tres mecanismos de color. Uno rojo, uno verde y uno azul. Y que el resto de la gama de colores se producen por una combinación de estos mecanismos. En cambio, la teoría de la visión del color de los progresos oponentes por Herring, Hurwitz y Hammerson, propuesta en 1957, plantea que luego de ser sometidos a un breve destello intenso de luz, se ven pos-imágenes positivas, que consisten en la imagen del mismo color de la versión original y la pos-imagen negativa, que son los colores complementarios a los originales. Si es azul, amarillo. Si es rojo, es verde. Y si es blanco, negro. Como pueden apreciar en esta imagen, vemos la gama de colores que nuestros ojos pueden determinar. Vemos violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, rojo y volvemos al negro. Ahora, ¿cómo funciona y qué órgano está involucrado? El órgano que se involucra en la vista es el ojo. Este es capaz de distinguir una fuente de luz a 27 kilómetros de distancia. Externamente está compuesto por las pestañas que nos ayudan y evitan a que entre algún tipo de microorganismo a nuestro ojo. Está el párpado superior y el párpado inferior, que al momento de pestañear lubrican el ojo. Está compuesto, además, de manera interna, por la córnea, que es un tejido transparente que se encuentra delante del ojo. La esclerótica es la parte blanca exterior del lobo ocular, también conocida como la piel del ojo. Contiene receptores de presión, temperatura y dolor. La cámara anterior, que se encuentra en este lugar, está detrás de la córnea y delante del cristalino. Contiene el humor acuoso que alimenta la córnea y que constantemente se va reponiendo. La pupila, como pueden apreciar aquí, es el círculo negro más pequeño. Se dilata con la oscuridad para que entre más luz y se contrae cuando la luz es intensa. La adaptación de luz es más rápida que la de la oscuridad. Esto es porque los conos tienen un proceso de adaptación de 10 minutos y los bastones aproximadamente de 30. La iris, que se encuentra en este lugar, ahí, es la parte coloreada del ojo y está compuesta por un conjunto de músculos pigmentados. Gran cantidad de pigmentación da como resultado la tonalidad marrón. Una poca o escasa, muy escasa cantidad de pigmentación nos da como resultado los ojos azules o celestes. Y una variada cantidad de pigmentación nos dan los ojos verdes y pardos. El cristalino es una estructura redonda y elástica que enfoca la luz en una imagen clara proyectada a través del humor vitrio sobre la zona fotosensible llamada retina. El humor vitrio es un fluido claro que no se recicla y permanece durante toda la vida en ese lugar. La retina está formada por neuronas llamadas bastones y conos. Este contiene aproximadamente 120 millones de bastonos y 6 millones de conos. Y el nervio óptico es el encargado de llevar la información recibida hacia el cerebro. Las anomalías que puede presentar la vista. Tenemos lesiones en la córnea. Estas pueden ser por irritación química debido a que haya caído algún líquido que produzca una irritación, el uso excesivo de lentes de contacto, abrasiones o arañazos en la superficie de la córnea y la constante exposición a luz solar o luz artificial. Los síntomas pueden ser hipersensibilidad a la luz, visión borrosa, disminución visual, dolor, picazón y ardor en el ojo y ojos llorosos. Esto se puede corregir con una transparencia de córnea. El glaucoma consiste en que el canal entre la esclerótica y el iris se bloquea, aumentando el humor vitrio en la cámara anterior, produciendo que aumente la presión en el ojo. Los síntomas, como pueden apreciar en las imágenes, es un campo visual reducido. Ven un halo de colores alrededor de la luz artificial y pueden llegar incluso a la ceguera. Como podemos apreciar en la imagen, aquí podemos ver la visión normal. Acá con un glaucoma temprano, recién se está formando, un glaucoma ya avanzado, como pueden darse cuenta, el campo visual es mucho menor. Y ya cuando el glaucoma es extremo, es muy pequeño el campo con el cual puede apreciar la imagen. La miopía es una de las enfermedades o anomalías más comunes en nuestra sociedad. ¿En qué consiste? Consiste en que el globo ocular es demasiado largo y el cristalino no puede enfocar las imágenes lejanas sobre la retina. En palabras sencillas, es la dificultad para ver de lejos. Como aprecian, pueden apreciar en la imagen, este tendría que ser el tamaño normal del ojo. Y aquí vemos que no alcanza a llegar la información a la retina. Cuando es puesto un lente con el tratamiento debido, se enfoca la imagen de tal manera que pueda llegar a la retina. La presbiopía es que el globo ocular es demasiado corto. Esto hace que el cristalino enfoque las imágenes cercanas, más lejos de la retina. Dando como resultado una dificultad para ver de cerca. Como lo ven en la imagen, tenemos un libro en el frente y el ojo lo está enfocando y llega mucho más lejos de la retina. Pero con un lente adecuado se puede corregir aquella falla. El astigmatismo consiste en que el globo ocular no es completamente redondo y no se ven ni se distinguen bien los ejes horizontales y verticales. Como pueden apreciar en la imagen, acá está el objeto, acá pasa la información y pueden ver que una de las partes del objeto queda en la mitad y no alcanza a llegar a la retina. Y otro sobresale la retina, provocando una visión borrosa. Y con un lente adecuado, lente cilíndrico, la imagen es enfocada y llega a la retina, dando una imagen normal. El estrabismo es un defecto de los músculos oculares. La persona con esta particularidad usa un solo ojo cada vez. Como lo pueden apreciar en la imagen, está el estrabismo convergente, que es con un ojo hacia adentro. El estrabismo divergente, que es con un ojo mirando hacia afuera. Y el estrabismo vertical, uno mirando hacia arriba o puede ser hacia abajo. Las cataratas es uno de los problemas más comunes entre la gente mayor. ¿Y cómo se produce? Es porque el cristalino pierde su transparencia, generando una opacidad en el ojo. Con el tiempo, se produce una pérdida progresiva de visión. Como lo pueden apreciar en las imágenes, se produce una capa blanca sobre la retina, sobre la iris, sobre la pupila. Impidiendo que la luz atraviese y esto da como resultado la pérdida de visión. Y el daltonismo, que es la ceguera del color. Generalmente se da más en hombres que en mujeres. Esta es hereditaria. Puede que no vean los rojos y los verdes. Otros no pueden ver los amarillos y azules. Y en muy pocos casos, ven solamente grises, negros y blancos. Esto puede deberse a una falta de algún cono o, en un último caso, de todos, solamente ven con los bastones. Estas son algunas de las imágenes que se ocupan en los test para determinar si la persona tiene o no daltonismo. Una persona normal vería aquí 45. Una persona que tiene daltonismo vería 36. Y acá pueden apreciar que detrás de los fondos hay imágenes. Abajo dice una estrella, un círculo, una X, una estrella. Y así se van repitiendo. El que posee algún problema, sencillamente no los puede ver. Y eso sería mi presentación de hoy.